Música Tal vez este lamentable hecho que ocurrió en la México Pachuca pasando la zona de Cerro Gordo hacia Indios Verdes donde de estos autobuses Buendía que proviene desde la zona de Chiconautla, Cerro Laboratorio, San Pablo Tecalco pues dejó como saldo un muerto y cinco heridos, esto porque el conductor iba en estado de ebriedad según informa la jornada un pasajero murió y al menos cinco más resultaron lesionados luego de que este autobús de la línea antes mencionada conducido por un chofer en presunto estado de ebriedad se impactara contra una grúa que era utilizada para dar mantenimiento a la autopista México Pachuca y estaba estacionada en dicha vialidad pues bueno, ocurrió la tarde del miércoles a la altura del kilómetro 18 en la comunidad de San Pedro Jalostoc en dirección a la Ciudad de México el autobús de esta empresa circulaba de exceso de velocidad se impactó en la parte trasera de una grúa color blanco con franjas naranjas perteneciente a la concesionaria de la autopista y cuyos tripulantes estaban dando mantenimiento a la vialidad pasajeros que viajaban en este autobús rumbo al metro Indios Verdes señalaron que el conductor de nombre Víctor conducía en aparente estado de ebriedad y perdió el control de la unidad tras el impacto intentó darse a la fuga pero gracias a los automovilistas y trabajadores de la concesionaria fue detenido el autobús quedó destrozado de su parte delantera e incrustado en la grúa lo que provocó que un pasajero lamentablemente falleciera de forma inmediata mientras que otros cinco resultaron lesionados por golpes personal de cuerpos de emergencia, protección civil y bomberos así como los llamados elementos de la guardia nacional sección carreteras acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos para su atención médica el chofer fue entregado a la guardia nacional y será presentado al MP personal de la fiscalía del estado acudió al sitio para el levantamiento de este cuerpo mientras que miles de automovilistas habían quedado varados por el cierre vial de la vialidad de verdad lamentamos esto es pues híjole compas por eso mucha gente ya se está yendo hacia el Mexibus aunque también pues no es muy bueno el servicio de la línea 1 ya ven que luego tienen sus problemas que ya utilizar este tipo de camiones pero luego para llegar más rápido a Indios Verdes también depende a la hora que manejen o a la hora que no hay tanto tráfico pues llegan en menos de una hora que irse por el lado de Avenida Central estos autobuses tienen muchas irregularidades muchísimas cosas que ya no están brindando de manera adecuada desde hace un buen rato los hemos criticado a mí me llegaron hasta con amenazas estos desgraciados de las concesionarias cuando hablamos de un lamentable accidente que hubo allá por la zona de Chiconautla y otros que han ocurrido en la autopista México-Pachuca de verdad compasión laiosa la fuerza de los pies por la zona de Chico-Pachuca de一直 de la zona de Chico-Pachuca de la zona de Chico-Pachuca Gracias.